Era una paloma, un pollo completo Ah mira, un pollo bonito No me llena las manos así como de agua La bolsa, o sea, está bonito Vamos a hacerle una mordillada Esta misma fue más Un pollo Se deshace Claro, también porque esta parte del pollo es así, pues Tiene como mucho jugo Estoy jardando así y hablando porque tengo mucha hambre Pero bueno, no se ve esta pechuga No se ve mal, no se ve mal No es extremadamente jugosa la pechuga Bueno, Julieta, reutilizar a mí Estamos probando aquí este pollito Un domingo Me diría, punto en contra No tiene tenedor, no tiene ningún cubierto O sea, tenemos que hacer un cubierto artesanal Con este envase Hombre, está bueno Vamos a probar este mulo Muy suave, un poco rojo No necesariamente es que está crudo Creo que está bastante bien la porción Aunque yo diría, yo diría que alcanza nada más para dos personas Ok, ya voy a dejarte toda mi parte del pollo Me estoy lamiendo las manos porque de pana, de pana la sesona está buena Ahora, es hora de probar esto No le tengo una...